Más información www.mesmerism.info 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 No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios ya está ahí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios ya está aquí. No sé si el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo bajo Dios me lo que pasó, yo sé que el cielo Amén. 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 Aplausos. Todos aclamen al Señor. Le gozo lleno, que el Señor el Altísimo es del libre de toda tierra y sufría. Todos. Le gozo lleno de los señores. Amén. 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 Así ha sido, que Jesús, dejando terminado su camino y sobre la tierra, fue elevado poco a poco hasta que una nube no incondió y no más bien. El Cristo fue definitivamente a la casa del Padre, a la vida, a la felicidad, al amor, a la plinitud de una vida feliz. Pero Él dijo, antes de salir del cielo, ustedes, que no es en mí, que yo voy a ir a mi Espíritu, un Espíritu. Y lo único próximo nosotros vamos a recordar, el Espíritu de Dios, que viene sobre los discípulos, sobre María. Y Cristo ha dicho, yo estaré con ustedes siempre, siempre. Hasta el final del mundo, yo estaré con ustedes. Por lo tanto, ustedes, no deben preocuparse, porque yo siempre los acompañaré. Entonces, Jesús está aquí también hoy. Y va a estar aquí hoy, también, de una forma especial. Porque, como ha dicho antes, Jesús ya no está aquí, y es ir aquí. Él es un verso, desapareció. Pero Él dijo que estaría con nosotros. Y como? Pero Él es como el Espíritu, por Pablo, por El. Que Dios ya no está aquí hoy. Quiero que me paraben, si no está aquí hoy, como el Espíritu de Dios. Cristo ha dicho que se quedaba como a mí en la última cena que Jesús ha hecho con sus discípulos, ¿qué ha dicho? ¿como? ¿y qué ha dicho con este mal? ¿esto es mí? ¿acuerdo que yo voy a entregar a usted que le entregó su cuerpo a los hombres? y por lo tanto el sacerdote en el altar dentro de poco van a pronunciar las mismas palabras de Jesús y entonces este mal estas hostias serán el cuerpo que viene de Jesús por lo tanto Jesús continúa a estar presente entre nosotros y como decía en esa mente, entonces Jesús nos viene abrazado viene a bendecirnos viene a bendecirnos que nos vengan a mí y ustedes están hoy veniendo a Jesús para recibir para saludar para abrazar y él nos va a bendecir y él nos va a decir que nos sabe que nos quiere y que por lo tanto ustedes deben sentirse contentos porque hay un abrazo porque hay un abrazo del Cristo el Cristo que ha dicho vengan a mí ustedes bien y entonces ustedes deben sentirse contentos porque Dios el Cristo está con ustedes los amo los tiene y usted debe responder que también lo quiere que lo haga que lo merece que cumple en fin todo lo que es lo bueno es la verdad es el amor es la comunidad y esto entonces nosotros debemos ayudar en esa forma comunidad cristiana y la comunidad cristiana es aquella que agradece aquello que viene a la misa es aquella que procura ayudarse uno con el otro es aquella que procura pedir la amistad el cariño la obediencia la responsabilidad de cada uno que tiene debemos valorar esta comunidad comunidad iglesia nuestros niños representan el cariño de ustedes y ustedes ahora van a hacer un mudamiento para promedir a Dios ustedes niños y ustedes padres mamá y mamá también los que en el día de nuestro bautismo a través de los padres y padrinos han prometido a Dios de renunciar para matar a que en paz es la causa del origen de todo pecado si creemos si creemos crees en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creemos crees en el su Cristo suyo y con el suyo nuestro que nació de Santa María Virgen morió por ese cultivo resucitó entre los pueblos y está sentado a la derecha del Padre si creemos crees en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y la vida eterna si creemos pues esto es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro amén amén cuidado no se vaya a caer cuidado no lo vayan a rodar la silla y se vaya a caer La cruz, te ofrecemos, señor, la cruz que representa la cruz de cada uno y cada uno, la cual debemos cantar, aceptar y amar. Rosario, recibe este rosario cinco veces, mamá, por la santidad. Flores, te ofrecemos, señor, estas flores para reflejar en ellas la riqueza natural de tu creación, siendo una muestra del amor de los profesores. Familia, la hermana siempre, unidas en todo. Catecismo,iel, que ofrecemos. Prutas. Señor, le ofrecemos el símbolo de haber terminado nuestro curso de propiedad con Dios. Señor, le ofrecemos como muestra de amor y compromiso para contigo y tu iglesia, anunciando un intento a las mujeres, haz que permanezcan siempre a tu lado y que nunca se aparten del camino que conducen a ti. Bendícenos y a través de ellos bendice a sus familiares. Bendícenos y a través de ellos bendice a sus amigos. Bendícenos y a través de ellos bendice a sus amigos. Bendícenos y a través de ellos bendice a sus amigos. Bendícenos y a través de ellos bendice a sus amigos. Bendícenos y a través de ellos bendice a sus amigos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.